Estamos acá felices porque estamos aquí con Kipi, que es una niña robot. Estamos con su creador, el profesor Walter Velázquez, quien ha venido desde Colcabamba, en Huancabelica, donde empieza esa historia que está siendo documentada, o ya fue documentada por la gran zona Lituesta, y que nos va a explicar ahora cuáles son las virtudes, los talentos de Kipi, cómo en un lugar donde el prejuicio nos obliga a pensar en pobreza, en abandono, como Huancabelica, hay esta creatividad y este empeño. Y es que estamos a la cuenta regresiva porque el 21 de marzo se estrena la peli. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Sí, el 21 de marzo ya estamos estrenando. Es una historia que, como ya lo dijo René, cuenta... Misión Kipi. Misión Kipi, que habla de Walter, que en medio de la pandemia pues crea esta robot y la llama Kipi, ¿no? Y se van juntos por diferentes comunidades llevando aprendizaje y mucha alegría, ¿no? Esa es un poco la esencia de lo que mostramos a través de Misión Kipi. Y creas este robot en la peli con todos los artículos reciclados, pues es una balanza, ¿no? Esa es la balanza. ¿En qué consiste? Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por la invitación. Contentos de llegar desde Colcabamba, Huancabelica, con Kipi. Ya. Sí. Bueno, ante la pandemia realmente ha sido un problema. Y más aún cuando uno se acerca a la familia y le dice quiero el apoyo de ustedes como familia a mis alumnos, que son mis alumnos, le dicen no sé leer ni escribir y el problema crece. Le dije, ¿cómo no hago un prototipo para que no necesite una persona leer ni escribir si no entienda en su primera fase? Todo en el laboratorio material reciclado. Y yo en ese momento vi el chispazo. Cabeza, cuerpo, una galonera, piernas, una balanza, su Kipi para cargarse, para que no use energía eléctrica en su primera fase, su pantallita para que repita la clase. Y lo más importante es que destapé mi laptop que tenía la única y le puse en su cerebro como procesador. Y tanto habrá sido el momento que yo no me di ni cuenta las horas que pasaban y empezó a responder a la voz humana. Y eso sí, hermoso. Y eso nos vas a mostrar ahora, cómo responde la voz humana. Nos vas a mostrar ahora. Solamente antes lo hacía a mí, pero en realidad tú vas a preguntarle ahora y ya puede. A ver, a ver. A ver para creer. Me permites, Mari, empezar con la pregunta. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Kipi y soy una robot especial y ecológica. ¿De dónde eres? Yo soy el pueblo de Coicabamba, Tallacasa, Huancabelica. Ajá, y ¿cuándo te crearon? A ver si sabe. ¿Cuándo te crearon? Entre la pandemia fue el virus del COVID-19, pues las escuelas se cerraron en todo el mundo. Así que el profesor Walter Velázquez me construyó y activó mi cerebro un 20 de abril de 2020 para ayudar a que muchos humanos sigan aprendiendo a pesar de las dificultades. Ah, suya. A ver, una pregunta aleatoria a veces que me responde. A ver, ¿cuál es tu color favorito? Tengo dos colores favoritos, el color negro y el color azul. ¿Y cuál es el tuyo? Ah, el verde. Estoy triste. ¿Y qué sabes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer, Kipi? A ver, ¿qué puedes hacer? Puedo hablar y responder a muchas preguntas que guardo en mi memoria. Contar cuentos, cantar, multiplicar, sumar, restar y dividir números naturales. También puedes preguntarle al profesor Walter por mis funciones secretas. Sonali, ya tenemos nuevo, Mari, ya tenemos nuevo conductor. Ya tenemos nuevo conductor acá. Ha sido un desafío que, bueno, en realidad hemos construido un software también castellano y en quechua, el primer software en quechua, para que pueda reconocer un poco la voz humana, las horas de todo ese trabajo, pero al final lo más hermoso es que quedó en los niños, en los chicos. Gente, eso te quería preguntar, Sonali, cuando las personas vayan a ver la película a partir del 21 de marzo, ¿cuál es ese mensaje que se van a llevar a su casa? Bueno, se van a encontrar con una historia que sucede, en primer lugar, en el Perú profundo. Se van a encontrar con un paisaje de ruralidad y se van a dar cuenta que desde allí también se puede crear innovación. Entonces, es bien interesante además porque desde el saber de la propia gente también se aprende. Así que se van a encontrar con algunas tradiciones y conocimientos ancestrales de la gente que Kipi aprende y lo enseña a otros niños también. ¿Tú hablas quechua, Walter? Era una cimita ni a Chachcani, yes. Sensacional, sensacional. Los felicito a ambos. ¿Y cuándo se estrena Misión Kipi? Misión Kipi se estrena este 21 de marzo, este jueves 21 de marzo. Estamos invitándolos a todo el mundo para que vayan, que vayan los primeros días. Para que nos aseguren permanencia. La idea es que más gente pueda ver Misión Kipi y realmente en medio de un escenario difícil que vive el país es una inyección de esperanza y de alegría también. Gracias, Onali. Está garantizada la calidad del film. De todas maneras, pero tú estás detrás. Vamos al cine, ¿no? Vamos a apoyar al cine. ¿Misión Kipi va a hacer las promos ahora? Sí, tiene que... Kipi tiene un modo, un modo cine, así que... Pero ya vamos a profundizarse en un reportaje, ¿no? A ver, la última, la despedida, la del estribo, ¿puede ser? Sí, para que pueda invitar ella también. La invitación, la del estribo, la del estribo. A ver, rapítex. Vamos, estamos poniéndole al modo cine. Ya. Invita al cine. Este 21 de marzo se estrena mi película, Misión Kipi. Para eso te invito a todos los humanos a verla. Recuerden que tenemos los primeros días para alinar salas. Nos encontramos en el cine. ¡Listo! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Gracias.